Ok, estamos en vivo. Bienvenidos, bienvenidos a cada uno de los que están conectados. Sé que tenemos a todo tipo de personas de todo Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Para los que no me conocen, les saluda su servidor Raúl Luna. Es más, quisiera hacer una pequeña encuesta incluso antes de arrancar. ¿Quién es de ustedes? Es su primer webinar en vivo. Este es tu primer webinar en vivo. Ponme un número 3 en el chat. Número 3 en el chat. Ponme un número 3 si este es tu primer webinar en vivo el día de hoy. Pónganme ahí en el chat un número 3. Tenemos cientos de personas, muchachos, conectados. Déjenme saber si es tu primera vez conectándote a un webinario en vivo. Para estar seguros con quién tenemos aquí en la audiencia. Muy bien, estupendo. A todos los que son agentes de bienes raíces. Todos los que son agentes de bienes raíces. Pónganme un número 4. Los que son agentes de bienes raíces. O sea, que tienen licencia como agentes de bienes raíces. Pónganme un número 4. Quiero conocerlos a ustedes. Ok. Marjeni, bienvenida. ¿Quién más tenemos como agente de bienes raíces? Si tenemos a más agentes de bienes raíces, déjenme saber poniendo un número 4 en el chat. Ok. Muy bien. Entonces, tenemos algunos que no quieren decir. Pero ya sé quién son, así es que no se preocupen. Si no me quieren decir, ok. Ok. Este, si eres inversionista nuevo, si eres inversionista apenas estás buscando la manera de iniciar, ponme un número 5, ok. Un número 5. Excelente, Manuel. Un número 5 si eres nuevo en los bienes raíces. Ok. Wow. Una tremenda parte. Wow. Dios mío. Wow. Wow. Ok. Ok. Son nuevos. Ya logro entender que sí son nuevos. Ok. Ahora, si eres inversionista de tiempo completo, o sea, o si ya estás invirtiendo en bienes raíces y de alguna forma ya estás recibiendo buena ganancia en los bienes raíces, ponme un número 6. Un número 6 para ti, ok. Un número 6. Si ya has invertido en bienes raíces, o lo haces tiempo completo o parcial, y ya estás obviamente obteniendo ganancias en los bienes raíces. Ok. Número 6 para todas las personas que ya desarrollan los bienes raíces. Ok. Muy bien. Excelente a cada uno de ustedes también. Bienvenidos. Ok. De esta manera, muchachos, me doy cuenta quién tenemos en audiencia. Así es que, felicidades a cada uno de los que se tomó su tiempo. Yo sé que pudieron ver hecho cualquier otra cosa agregada, y ustedes decidieron el conectarse el día de hoy aquí con mi persona. Entonces, voy a hacer todo lo que está dentro de mi poder para poderles dar contenido, compartirles esencia que ustedes van a poder poner en práctica allá afuera, en donde quiera, de los mercados que ustedes encuentren. Así es que, bienvenidos. Felicidades. Espero que de corazón, el día de hoy, suspende cualquier pensamiento negativo, cualquier idea o idealismo. Por los siguientes 35, 40 minutitos, asegúrate de estar conectado aquí con mi persona. Y la razón es bien simple. Yo sé que muchos no me conocen, y te voy a dar la versión bien breve de quién es mi persona, porque yo sé que, de repente, escuchas la historia o qué sé yo, y has de decir, bueno, la razón que Raúl le puede ir bien es por una multitud de situaciones. Y para que me conozcas mejor, en brevedad, yo nací en los Estados Unidos, nací en San Francisco, pero crecí en México. Me llevaron de días de nacido, de regreso a México, y pues literalmente yo me quedo allá hasta la edad de casi ocho años y medio, regreso a los Estados Unidos. Lo interesante es que estoy bendecido y agradecido de haber conocido, obviamente de haber tenido las raíces de lo que es trabajar como mula, lo que es trabajar fuerte, mirar a mi gente, trabajar de una manera exageradamente dura y dedicada. Eso me ayudó a formarme a mí, definitivamente. Pero llego a los Estados Unidos y yo llego con el idioma bien fuerte de español, y sin embargo, en los Estados Unidos literalmente me tocó pasar como cualquier otra persona le toca venirse a un país extranjero. ¿Y qué crees? Yo no fui nada diferente. Le batallé en el inglés, le batallé obviamente en tener lo que aprender, le batallé en muchas cosas y te las comparto, porque a veces queremos hacer las excusas, y a veces nuestras excusas nos detienen y nos paralizan de lo que realmente nos tendríamos que estar enfocando. ¿Qué crees? Llegamos a los Estados Unidos, comencé a trabajar reciclando botellas, estaba chiquillo, pero comencé que era 10 años de edad, algo así, y literalmente, eso fue lo que comencé. De allí me fui avanzando, me fui a hacer la platos, de la platos, de hecho, ¿cuál la platos? De reciclar botellas, me fui a pasar volantes a las casas. Mi primer trabajo ganaba un dólar por cuatro horas, era de la una de la mañana a las cuatro de la mañana, lo que hacíamos, el ir a agarrar las botellas de las cervezas a todos los restaurantes en el downtown de San Francisco. Luego de allí me fui a pasar volantes, ya me daban 20 dólares por cuatro horas, imagínate, ya era 20 veces más, ya estaba un poquito más grande. Luego me fui a lavaplatos, de lavaplatos, ya eran 35 dólares, pero tenía que trabajar casi 7 horas. Y luego ensaladero, y luego me fui a hacer cocinero, y luego de cocinero me fui a entregar pizzas a domicilio, y luego de allí puse un restaurante, y me di cuenta rápido que los restaurantes no eran lo mío, y simple y sencillamente en ese trayecto buscaba negocios, y buscaba por algo que hacer, y te soy franco, entre redes de mercadeo y bienes raíces, es lo que prácticamente, es una de las cosas fuertes que conozco, sin duda alguna múltiples otros negocios también, múltiples otros negocios. Ahora, ¿por qué te comparto esto? Porque mayoría de mi década y media fue de mucho andar así, muchachos. Fue de tener resultados pequeños, y luego volver a caer, y luego volver a hacerlo, y volver a caer. Te pongo un ejemplo. Construimos un imperio bien grande, ¿me entiendes? Entre mi persona y mi familia, y lo más interesante es que en el 2007, 2008, cuando se desploma la economía, me desplomo yo con toda la economía. Perdí carros, casas, perdí todo, perdí licencias, perdí todo. Te voy a decir una cosa, gracias a Dios que no perdí, no perdí mi familia y no perdí mis sueños, que considero que mi familia y mis sueños son los más importantes, y si tuviera que ponerlos en orden, literalmente tiene que ser los sueños, la energía de uno, porque si uno está bien, la familia va a estar bien. Y ¿qué crees? Gracias a Dios que no perdí eso. Entonces, yo sé lo que es venir de nada, lo que es tener más o menos resultados, ¿ok? Y luego perderlo todo y caer, y perderlo todo. Me refiero a perderlo todo. O sea, tener que estar en la línea de desempleo, y literalmente tener que, simple y sencillamente, ser agradecido en los momentos más difíciles de mi vida. Y estoy agradecido de que haya pasado por allí, porque me hace un mejor ser humano. Y te soy franco, al final de todo, hoy en día lo hemos construido en menos tiempo. ¿Por qué? Porque uno puede perder todo, pero mientras no pierdas la cabeza, no pierdas tus sueños, no pierdas el conocimiento, lo tienes todo. ¿Por qué te lo comparto abiertamente? Porque no quiero que salga de nadie más, va a salir de mi boca. Lo que tú quieras saber de mi boca puede salir. Y te soy franco, he elegido socios de forma equivocada, he aprendido el día de hoy cómo poder elegir. Ahora, te conté algo bien rápido, porque eso es lo que me califica, lo que me califica el poder estar aquí el día de hoy compartiéndote, lo que vamos a compartir de los bienes raíces. El día de hoy te voy a compartir prácticamente cómo comprar al precio correcto. Y por qué sé que puedo impartir eso y que te puedo enseñar, es porque en mi primera década hice puras burradas, compré mal, hice errores, sigo cometiendo errores, pero errores muy distintos. Y sin embargo, esos errores me han costado millones sobre millones de dólares. Y hoy en día te puedo decir que gracias a esos errores, te los puedo compartir para que tú no los cometas, vas a cometer otros, pero por lo menos no los que ya cometí yo. Si quieres, obviamente, si eres persona que viene con un alma limpia, con un corazón grande de aprender, y de no, de obviamente, de no criticar, sino a ti mismo decir, oye, ¿qué puedo aprender de este tipo que se ha pegado en la cabeza, que obviamente lo ha tenido y lo ha perdido y lo ha volvido a crear? En este caso lo hemos creado más grande, me siento muy contento de que lo que hoy en día estamos creando es sólido y mucho más fuerte, obviamente y mucho más grande. Entonces, ¿cómo comprar de la manera correcta? O ¿cómo comprar al precio correcto? Y es un tema que necesitamos algunas preguntas que tú escribas ahí. Espero que tú tengas una libreta. Yo siempre cargo una libreta y siempre cargo una lapicera y siempre cargo highlighters, porque siempre me la paso, me la paso escribiendo ideas, me la paso escribiendo todo, temas, etcétera. Y aunque no soy escritor, no es como que la escritura es mi fuerte, pero lo hago porque quiero asegurarme de poder, obviamente, empaparme. Después les voy a enseñar cosas, trucos que hago, secretos que tengo, de cómo le hago para poder aprender más rápido. Te voy a decir por qué. A mí me toma tiempo aprender. Hay algunos que pueden leer y se les queda todo, lo retienen como si fueran niños de dos, tres años. A mí me cuesta un poco más. Y he tenido que desarrollar algunas cosas para poder, en este caso, aprender de una manera rápida y retener de una forma rápida. Entonces, algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Para poder comprar al precio correcto, necesitas tener tres cosas. Necesitas saber tres cosas. Y entre esas cosas que debes saber, debes de saberlas. Al principio, debes de tener una idea. Eventualmente, vas a madurar y conforme te vayas de novato a un inversionista que ya va madurando, debes de saber con mayor certeza. Pero ahí te va. El BDR, lo que cuesta, digo, lo que vale una propiedad, el valor después de renovada, lo que cuesta renovar esa propiedad y la oferta que deberías de hacer o el precio que deberías de pagar como inversionista. ¿Ok? Esas son tres cosas. BDR, valor después de renovada, el costo de renovación y lo que es la oferta inicial. Ahora, cuando la gente me dice, oye Raúl, ¿cómo me puedo dar cuenta si estoy pagando el precio correcto? ¿Cómo puedo saber o cómo pago el precio correcto? Y, interesantemente, yo te voy a compartir, primero, ¿cómo no vas a comprar al precio correcto? Primero, te quiero compartir cómo no vas a comprar al precio correcto. Y si nada más te pones a pensar en lo que voy a compartir y dejas que internalizas la información, vas a entender lo importante que es esto. Porque para poder comprar al precio correcto, primero, te voy a hacer una pregunta. ¿Ya sabes la estrategia de salida? Porque hay que saber la estrategia de salida. ¿Cómo vas a salirte de esa propiedad una vez que ya la compraste? Por ejemplo, está el fix and flip, que significa comprar, renovar y revender. Está el buy and hold, que significa comprar para quedártela para tener un ingreso residual, ¿ok? Un cash flow. Eso es buy and hold. Esa es la segunda. La tercera es wholesale, que vas a poner en contrato para vender el contrato. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? Cada estrategia, dependiendo de la estrategia de salida, va a depender el precio que tú puedas pagar, ¿ok? Depende bastante. Si tú vas a ser un wholesaler, si todo lo que tú vas a hacer es, hey, Raúl, yo no tengo ni dinero, ni crédito, ni me encuentro ni con trabajo, estoy en bancarrota, estoy pidiendo estampillas y de hecho, de vez en cuando, me tienen que prestar hasta para comprarlas, el mandado de la tienda, entonces tú quieras iniciar de repente como wholesaler. Tu estrategia de salida va a ser un wholesaler. Wholesaler es aquella persona que compra a números extremadamente bajos y vende el contrato, ¿ok? Vende el contrato, asigna sus derechos y se lleva una ganancia porque obviamente supo cómo comprar a muy buen precio. ¿Sí? El fix and flip, el que compra, hace la renovación y revende, puede pagar un poquito más, ¿ok? El que compra y las compra para rentar y crear un ingreso residual puede pagar un poquito más, no mucho más, las diferencias no son dramáticas, pero hay que saber comprar y hay que saber pagar el precio correcto y cada una de esas estrategias tiene una, hasta cierto punto una fórmula distinta, pero yo te voy a enseñar la fórmula que para mí en lo personal ha tenido, es en la que me enfoco primero, es la fórmula número uno que yo utilizo cuando voy a, es más, fue la fórmula en la que comencé a hacer historia, pues, y esa es la fórmula que te quiero compartir, que tú puedes hacer historia. Si te enfocas en esa fórmula, califica para todo, califica para hacer buy and hold, califica para hacer fix and flip, y ojo, y tengo que retractarme tantito en lo que acabo de decir, no es, califica para mayoría todo, ¿ok? Porque si estás en los mercados como yo estoy, en el caso personal, estar en un mercado de San Francisco, California, San Mateo, Daily City, lo que es Menlo Park, donde están todas las compañías de tecnología, San José, Santa Clara, pues, es un mercado elevado en precio, y si los números y mis fórmulas funcionan allí, muchachos, funcionan en todas partes, sin embargo, para comprar y retener en San Francisco, de repente, no sea lo más idealista o no sea lo más indicativo para alguien que está iniciando los bienes raíces, incluso, para mi persona, yo generalmente cuando compro propiedades en zonas así de elevadas, son para revender o son para hacer wholesale o cosas por el estilo, entendamos algo, comprar al precio correcto va a determinar el que tú contestes la pregunta, ¿cuál es tu estrategia de salida? O escríbele ahí, ¿cuál es mi estrategia de salida? O ¿cuál es el enfoque como inversionista que yo quiero tomar? ¿Mi enfoque es ser wholesaler? ¿Mi enfoque es voy a comprar para retener? ¿Mi enfoque voy a...? Porque cada una de esas cosas es muy distinto. El precio, obviamente, digo, la fórmula y el precio te vas a dar cuenta porque te la voy a compartir. Pero antes de llegar ahí, vamos a repasar el cómo no vas a comprar al precio correcto, ¿ok? Primero repasemos cómo fregados no vas a comprar al precio correcto. Primero que nada, cuando compras por emoción que por estrategia, te prometo que mayoría del tiempo, si no es que 100% de las veces, no vas a comprar al precio correcto. Te voy a explicar por qué. Te voy a poner ejemplos. Me ha tocado ir, por ejemplo, a subastas. Y en las subastas comienzan con un precio bien, bien bajo. Y luego el que las está subastando les dice, ¿quién da más? ¿Quién ofrece más? ¿Quién da más? ¿Quién ofrece más? Y ahí está, ¿no? El otro está subiéndole al precio y el otro dice, no, pues, no le hace, le subimos más. Y generalmente el nuevo, el que, si a los que tienen experiencia cometen errores y les va en ocasiones de la patada, y no por espantarte, siendo real, me ha tocado verlo. Yo he ido a estas subastas y digo, fregaos, ¿cómo le hacen para ganar dinero? Porque pagaron lo que está en el mercado. Y de repente hay inversionistas así que literalmente su estrategia de salida es nada más o qué, me la voy a detener, la voy a detener, pero, ojo, ellos tienen, me he dado cuenta que ellos tienen otros negocios en donde tienen suficiente dinero y no ocupan el dinero de los bienes raíces. Entonces, no confundamos ni caigamos en esas trampas, damas y caballeros. Permítanme un segundo, voy a tomar una foto porque volvimos a romper records y yo creo que, yo creo que cada vez que rompemos records aquí en asistencia necesitamos, necesitamos celebrar y festejar, ¿no? Pero, ojo, comprar por emoción en las subastas me ha tocado verlo, cantidades de personas me ha tocado ver, yo he ido a comprar a subastas, de hecho, las oficinas donde nosotros estamos, así fue como me di cuenta, es más, así fue como se adquirió, pues, así fue como me di cuenta de que, de las subastas. sin embargo, quiero que sepas esto, es el lugar perfecto de ir a estudiar de cómo no hacerlo porque te vas a dar cuenta cómo entre los mismos inversionistas se comen las propias ganancias. Ahora, lo que también he estudiado es de que dependiendo la estrategia de ese inversionista es el nivel de cómo puede pagar. Ojo, ojo, te voy a dar un secreto, te voy a dar un secreto, ve a las subastas, ok, a buscar por compradores, a conocer a gente, a saludarlos, a saludar manos y a pedirles por sus tarjetas de negocio para que les puedas tú vender tus propiedades. Ok, es bien, te acabo de dar un ninja tip ahí, ninja tip. No, ahora, va en temporadas, yo tengo amigos que compraron hasta 400 casas en subastas. Uno de ellos se llama Kevin y te puedo decir, pero ya no lo está haciendo ahorita, en el tiempo que lo hacía, lo hacía cuando el mercado estaba totalmente desplomado, prácticamente. Entonces, ojo, no estoy diciendo que las subastas son malas, estoy diciendo que dependiendo del inversionista. Yo voy a las subastas y te voy a ser franco, así es como agarro compradores para después yo venderle. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a comprar por emoción y generalmente pagan más que cualquier otro comprador. Como inversionista, yo voy a querer comprar, te soy franco, a un precio razonable, lo más bajo posible, ok, lo más bajo posible. Voy a iniciar en mi fórmula, pero ya a mí siempre me encanta primero preguntarle al vendedor o al dueño de la propiedad qué precio tiene en mente, qué precio quisiera recibir. primero antes que nada. ¿Por qué? Porque si me da un precio que es más bajo de mi fórmula, entonces, ¿por qué ofrecer más? Ahora, depende cómo tú lo hagas, pero la segunda cosa viene siendo cuando forzas el trato. ¿Cómo no? Estoy hablando ahorita, ¿cómo no vas a comprar al precio correcto? Ok, número uno dijimos comprar por emoción y que por estrategia. Número dos, forzar el trato. ¿Sabes qué me ha tocado ver? Me ha tocado ver y esto lo he mencionado en varios otros videos, en donde veo a las personas decir, ¿sabes qué? Pues mira, aunque yo no me pague, aunque yo haga el trabajo y no saque lo de la labor, este, aunque, mira, aunque me sirva nada más de experiencia y te soy franco, o a veces dices, pues no le voy a poner, ¿sabes qué? No le voy a remodelar el baño, nomás le voy a hacer un ahí medio arreglito. Entonces, cuando comienzas a cortar esquinas, cuando comienzas a forzar a que el trato haga sentido y comienzas a dar cierto tipo de, ahora sí que comienzas a hacer ciertas excepciones, tú estás forzando el trato y así no vas a agarrar el precio correcto. Número tres, no conocer la área. Es crucial, no conocer la área. Cuando no conoces la área, tiendes a pagar más por un trato y ¿qué crees? Al no conocerla, no vas a conseguir el precio correcto. Mira, mi esposa, Rosy, está aquí conmigo y allí está, ¿ok? Lo interesante es esto, antes de hacer este webinar, ella hizo una oferta, ¿ok? Nos llamó un dueño del negocio, ella tomó la llamada y le estaba compartiendo, le digo, ¿sabes qué? Me siento verdaderamente orgulloso de tu nivel de confianza, de tu nivel. Cuando ella inició, cuando ella inició conmigo aquí, cero experiencia, literalmente. Y es interesante porque le ha tocado, obviamente, tener que ir a aprender y tener que ir agarrando el rollo y lo más interesante es que escucharla, ver la llamada y agarrar los datos y luego llamarle a los 30 minutos y decirle al señor, decirle, mire, basado en esto y esto y esto y esto y esto, yo puedo pagar esto y firme, esto es lo que puedo pagar. Dice el dueño, bueno, yo pensaba que podría hacer un poco más y es siguiendo la fórmula, damas y caballeros. Ahora, imagínate, por teléfono le pudo decir el precio, pero ¿por qué? Conoce la zona, sabe lo que te estoy enseñando, cómo agarrar, cómo comprar al precio correcto es asegurándote primero saber cómo no vas a comprar al precio correcto, ¿ok? No conocer la área, te lo digo, eso es algo fatal, no vas a comprar al precio correcto obviamente así. Número cuatro, evaluando de forma súper optimista, súper optimista. Esto es lo que yo veo y ahora muchos saben o no saben esto, pero te lo voy a decir, la estación del año dicta bastante, ¿ok? la estación del año, ejemplo, octubre, noviembre, diciembre, generalmente las propiedades toman un poquito más en venderse. Tú como inversionista, si vas a renovar para revender, comprar, renovar y revender, tienes que tener de antemano que en el mes de diciembre y en el mes de noviembre, diciembre, mayoría de la gente está distraída ¿en qué? En fiestas, año nuevo, en noche buena, en muchas fiestas, fin de año, etcétera. Y no es el mejor tiempo, está lloviendo, nevando, qué sé yo, dependiendo del área donde tú estés. Esa ha sido mi experiencia en lo personal. Sin embargo, es buen tiempo para encontrar buenos tratos. Entonces, ojo, el ser optimista, me refiero, cuando comienzas a agarrar las propiedades mejores vendidas del área, las que más se vendieron en el área al principio del año o a mediados del año. Fatal. Si ya estamos al final del año y vas a agarrar casas que se vendieron en el verano o que se vendieron en la primavera, tú mismo te estás aventando un balazo a ti mismo. Y te lo voy a explicar. Esto es lo que he visto. Siendo súper optimista. Hay que saber cuándo ser optimista y hay que saber cuándo no serlo. Pero a mí me ha tocado ver cómo hay personas que en forma literal dicen Raúl, esta casa se vendió por muchísimo más. Cuando me meto a ver las fotos y esto pasó, de hecho, miren, damos y caballeros, el día de ayer, creo que fue ayer, no sé si fue ayer, pero creo que fue ayer, exactamente no estoy seguro, me toca evaluar bastantes propiedades. Y le estaba precisamente diciendo a uno de los, creo que fue antier, fue el domingo, creo que en la noche, y le estaba compartiendo a uno de mis estudiantes y le decía ahí, me diste comparables de dos diferentes ciudades distintas de las que tú estás queriendo comprar. Y los comparables que me diste, o sea, la propiedad que me diste, Dios mío, le metieron todo de lo más alto, de lo más caro. La madera es Redwood, madera roja de esa Redwood. Le metieron todos los terminados de marca. Digo, si tú me dices que vas a renovar esta casa con 40 mil, 50 mil dólares, pero yo veo que la estás comparando con una casa que tiene, que literal, o sea, no puedes comparar, por ejemplo, un carro, un carro de cuatro cilindros con uno de ocho cilindros. El de ocho cilindros va a costar más. Es un motor más grande. Bueno, lo mismo en las casas. A lo mejor el de ocho cilindros tiene más lujos, tiene asientos de piel. Sí, en los carros tienes que, cuando vas a comparar carros, tienes que compararlos como con millas, compararlos con, tienen el mismo tiempo de asientos, son de piel o no son de piel, hasta colores. Hay colores que son mejores que otros. Entonces, todos esos son detalles. Y el ser optimista es cuando agarras una propiedad que está, pero impecable, y luego encima los detallados son de calibre mundial. Y luego tú me dices, esta se puede vender como esa. Pues sí, sí se puede, pero no con 50 mil dólares de renovación. Te vas a tener que meter los 150 mil dólares que los otros le metieron a esa. Y para cuando tú hagas eso, entonces ya no hace sentido al precio que la puedes, que la estás consiguiendo. Hace sentido, entonces, ser súper optimista. Entonces, ojo, bien importante, yo no agarro las que más, mira, obvio, cuando vas a vender, el vendedor, ¿qué hace? Tú como vendedor, pues sí vas a querer agarrar las más altas y vas a quererlo comparar en eso, pero como comprador no puedes hacer eso. Te vas a lastimar. Es la perfecta manera como no comprar al precio correcto. Número cinco, creyéndole todo lo que los agentes de bienes raíces te dicen. Ahora, esto es con un tremendo respeto para todos mis agentes de bienes raíces que están aquí en la sala conmigo. No es que te eche tierra, ni te eche, obviamente, yo fui uno de, yo fui agente de bienes raíces, ya no lo soy, este, simple y sencillamente no ocupo una licencia para ser inversionista. De hecho, perdí mi, de hecho, yo era broker y perdí mi licencia que fue en el 2010 o algo así por una asociación estúpida que hice que ni siquiera debería de haber hecho. No me pregunten, aprendí mi lección. Sin embargo, para todos mis agentes de bienes raíces que están aquí en la sala, quiero que sepas algo. Que sepas de antemano que no es, no es echarte tierra, es hablar con la realidad porque yo fui uno de ellos. ¿A qué me refiero? Me refiero es, tú crees, mayoría de los agentes de bienes raíces van a tener opiniones distintas. El día de ayer puse una propiedad en contrato, ¿sí fue ayer? No, el domingo. El domingo puse una propiedad en contrato, sigo pensando ayer, pero ayer fue que volamos para acá a Dallas y literalmente el día de hoy mandé, mandé obviamente un texto a varios amigos que son agentes de bienes raíces y les dije, oye, ¿qué es tu opinión en esto? Y todos me dieron una opinión muy diferente. Entonces, no significa que uno está correcto, incorrecto, correcto, es desde el punto de vista de cómo ellos lo están viendo. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta, especialmente en la industria de bienes raíces con los agentes de bienes raíces, es de que con tal de agarrar un listado, generalmente el agente de bienes raíces le dice al cliente que se puede vender por X cantidad tan elevada y quieren el listado, a veces lo hacen consciente y a veces es totalmente inconsciente. Pero es muy común que los agentes de bienes raíces son muy optimistas, es muy común eso. Ahora, ¿qué significa? Yo en lo personal me aseguro de pedir por la opinión para ver su punto de vista porque ellos pueden estar viendo algo que yo no estoy viendo y me ha pasado en ocasiones que cuando son muy optimistas yo les digo hey, si vas a vender mi propiedad y te la voy a dar para que tú la enlistes, no quiero que la hagas a tu precio. Yo prefiero que se venda rápido aunque deje un dinerito en la mesa para alguien más pero que se sienta alguien más como contento de que agarró un buen trato también. Y si te pones a creerle a todos los agentes de bienes raíces sin tú verificar y hacer tu trabajo es una perfecta manera de cómo no comprar a precio correcto. Te lo digo, obviamente algunos lo hacen con malicia, otros no, otros no saben, simple y sencillamente pero hay que tener cuidado, ojo, ¿ok? Ahora, número seis, ¿ok? Número seis es no saber cómo los comparables, ¿ok? O cómo utilizar los comparables, el no tener una exacta idea de cómo comparar, de cómo hacer comparativos. Al no saber cómo hacer comparativos manzana con manzana, entonces, lo que termina sucediendo es de que al no tener esos comparativos, esto es lo que termina sucediendo, ¿ok? Termina, termina literalmente sucediendo que vas a usar comparativos que no le pertenecen. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. Este, a veces yo, cuando, cuando veo los comparativos como el del día antier que me manda uno de mis estudiantes, la propiedad estaba en una ciudad y me manda comparables de dos ciudades distintas porque la propiedad que él está buscando comprar está muy pegada, está muy pegadita a dos ciudades y entre esas dos ciudades, pues los comparables, si agarra, si agarra comparables de la misma ciudad, son, entonces los comparables no suben más de 700 mil dólares, pero cuando agarra comparables ya de dos ciudades que están vecinas, se van a los millones de dólares y era donde le estaba diciendo, le estaba compartiendo, le digo, mira, cuando tú haces, cuando, cuando está una ciudad, ahora sí que tienes un sándwich, cuando está una ciudad en medio y estás sándwich y la ciudad que estás es chiquita, no puedes usar comparables de esta otra ciudad y de esta otra ciudad, tiene que ser todo allí localito, porque si no, vas a agarrar de las otras y las otras te pueden indicar de que se están vendiendo por millones y tú crees que la tuya vale millones y el error es que termina sobrepagando, ¿ok? Entonces, damas y caballeros, ojo, algunos errores que yo cometí fue el ofrecer más de lo que en ocasiones estaban pidiendo, porque le estaba, se me va la palabra, es este, por falta de una mejor palabra, estaba apostándole a que el mercado iba a seguir subiendo indefinidamente. Esto me sucedió en la década del 2000 al 2008, en la década donde literalmente el mercado comenzó a hacer esto, comenzó a hacer esto, comenzó a hacer esto, comenzó a hacer esto y nunca se me olvida, yo compré un complejo de cuatro apartamentos en Oakland, en aquel tiempo, creo que había salido al mercado por, creo que lo habían puesto, recuerdo, 300 mil dólares, en aquellos años, estoy hablando de muchos años atrás, y yo les ofrecí 100 mil encima, órale, 400 mil, presta para que, te vayas contento, y que interesante, ¿no? Porque, impresionante de que estaba sobrepagando, porque estaba comprando emocionalmente, entonces, te puedo decir una lista, de hecho escribí mi lista de 50, de las 50 lecciones, hice una lista de las 50 lecciones que me ha tocado vivir en los últimos, en los últimos años, y cuáles estoy repitiendo, gracias a Dios que no estoy repitiendo muchas de ellas, sin embargo, tuve que hacer eso, ¿por qué? Porque tengo que mantenerme yo mismo en check, me tengo que mantener yo mismo, entonces, ¿cómo vas a comprar al precio correcto? Bueno, primero que nada, quiero que sepas esto, hay una fórmula, mi fórmula no cambia, si no cambia en un área como San Francisco, es donde yo agarro el valor de la propiedad una vez ya renovada, yo le puse las siglas del BDR, es el valor después de renovada, aquí está, y la renovación, yo multiplico, lo que hago es que agarro ese valor, la multiplico por el 70%, menos la renovación, que me da un precio de ofrecer más o menos aquí, entonces, el valor está aquí, ok, la multiplico por el 70%, me da un precio aquí, le quito la renovación y me da una oferta aquí, entonces, ¿cómo llego? Porque hay veces que me dicen, ¿cómo puedo entonces llegar a saber cuánto es la renovación? Mira, cuando eres nuevo, no hay mucha idea, no hay mucha base de dónde agarrarte, ¿cierto? Mi consejo es que al principio vas a tener que más o menos a puro tanteo, yo te voy a decir como lo que me pasaba con mi papá, él fue cocinero mayoría de su vida, antes de retirarse, gracias a Dios, los bienes raíces, por las inversiones que logré hacer, tuve la fortuna de poder retirar a mi padre y hoy en día de que pueda vivir de eso, de poder vivir retirado por los bienes raíces, de no tener que ya volver a trabajar. Y lo interesante es esto, como cocinero, yo me encantaba, cocinaba muy rico, muy rico, y yo le decía a jefe, pues cómo le haces, dice, pues ir a puro tanteo, ¿no? Y me decía que a tanteo, y le digo, no jefe, yo a tanteo, no le saco ahí, no, 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 y sin embargo, me acuerdo cuando comencé a cocinar, pues le hice a tanteo, la primera vez no me salió muy bien, de hecho, ni a mí me gustó, imagínate, pero qué bueno que lo hice, y luego conforme lo hacía más y lo hacía más y lo hacía más, me salió un poquito mejor y un poquito mejor y un poquito mejor. A donde voy con esto es lo siguiente, si eres nuevo, la mejor forma, la mejor manera es, comienza entrevistando a gente, digo, a contratistas con licencia, más o menos, hazle preguntas, oye, ¿cuánto en la zona estás construyendo por pie cuadrado nuevo? Si fueras a construir desde abajo, ¿cuánto ahorita estás cobrando por construir nuevo? Y te das una idea por qué es importante, porque si la persona te dice, no, pues mira, en esta zona estamos construyendo a 100 dólares el pie cuadrado, nuevecito, ¿ok? Entonces, si te encuentras un trato, te sale un trato allá afuera, que la casa está 90% quemada, pues ya vas a saber de que necesita todo, cálculale como si la estás construyendo nueva, ¿hace sentido lo que te estoy hablando? Y luego le haces preguntas, por ejemplo, oye, si nada más fuera hacer pintura y esto y esto, le haces una lista y te haces una lista liviana, una lista mediana y una lista de alta renovación y tú más o menos tienes, al principio, no esperes ser perfecto. El dilema es que queremos ser grandiosos desde la primera vez y es error, no sé quién lo dijo, Sig Siglar dijo, no necesitas ser grandioso para empezar, necesitas iniciar, para llegar a ser grandioso. Entonces, ¿qué hice yo cuando recién inicié? Cometí errores, cuando reflejo en lo que haya hecho distinto, que hoy lo hago, es aún cuando sé más o menos lo que va a costar porque a tanteo ya lo sé de tantas que he hecho, aún, hasta el día de hoy, aún el día de hoy lo confirmo con contratistas. Llevo a mi contratista y le digo, hey, dame un bid, dame una estimación de cuánto me va a costar y no lo hago con uno, lo hago con tres o más, aún hasta el día de hoy porque no me vuelve a pasar los errores que he cometido, pero siempre pregunto y más o menos le pregunto y esto es lo que me he dado cuenta en mi mercado que tú vas a tener que descubrir en tu mercado y la mejor manera de descubrirlo es entrevistando a varios contratistas haciéndole ese tipo de preguntas que te estoy haciendo porque en los mismos contratistas quiero que sepas esto, te van a dar precios radicalmente diferentes, radicalmente distintos. Te lo dice alguien que está en el mercado constantemente, te lo prometo. En la misma zona el que te cobra 100 dólares por construir por pie cuadrado vas a toparte otro que te dice 180 dólares el pie cuadrado o te vas a topar otro que te dice 200. ¿Qué es la diferencia? No hay nada de tremenda diferencia de repente pero es simplemente lo que ellos están queriendo cobrar. Entonces, ojo con eso y eso es en la renovación aunque el día de hoy no vamos a tomar ese tema, te estoy dando guianza nada más para que tengas algo con que irte, ¿ok? Pero por último es el valor después de renovada. Tú ocupas esas tres cosas, sin esas tres, sin estas tres del valor después de renovada, el costo de renovación y la oferta inicial, la oferta inicial es simple, agarra la fórmula del 70% menos la renovación, ¿ok? Agarra la fórmula. Si la casa, por ejemplo, vale una vez de que la renuevas y te lo digo porque nosotros tenemos una ahorita que está en 1.6 millones de dólares y le pones el 70% menos lo que va a costar la renovación, ¿qué crees? Nos indica que podemos pagar en los 930 mil dólares, 950 mil dólares, pero la tenemos en contrato de 900 mil dólares. ¿Por qué? Porque usamos la fórmula, usamos la fórmula, lo seguimos y esa es la oferta inicial. Ojo, ojo, porque es importante saber estrategia de salida. Voy a regresar a la estrategia de salida, ¿ok? En la estrategia de salida, damas y caballeros, si vas a comprar para fix en flip, escuchen esto, fix en flip y la propiedad, el valor después de renovada es arriba de 200 mil dólares, la fórmula, lo máximo que yo puedo llegar a pagar por una casa, por una propiedad así, es el 75% menos la renovación. No es donde quiero estar, yo la quiero comprar por el 70% menos la renovación, pero si tú llegas a querer vender el contrato a alguien, te lo van a pagar al 75% maybe, dependiendo las zonas, dependiendo algunas zonas, te lo paguen hasta el 80%, pero alguien con experiencia no te lo va a pagar, de repente tienes que agarrar a alguien nuevo también, pero alguien con experiencia sí te lo paga al 75% menos la renovación. Por ejemplo, si tú la compraste al 70% menos la renovación, te voy a poner un ejemplo, la que nosotros tenemos en San Francisco, si yo fuera a venderla al 75% menos la renovación, ahorita mismo, ahorita mismo nos darían 150 mil dólares por el contrato, en este instante, en este mismo momento, sin hacerle nada, porque la compramos al 70% y estaríamos vendiendo al 75%. ¿Hace sentido lo que estoy hablando? Entonces, por eso, tú quieres comprar, tú quieres hacer ofertas como si fueras wholesaler, aunque vayas a comprar para retener como ingreso residual, aunque vayas a comprar para renovar y revender, no importa, siempre deberías de tener la mentalidad de un wholesaler, siempre deberías de estar iniciando tus ofertas al 70% o menos, y de allí saber que alguien te las va a pagar el contrato entre un 75% más del 80% está cañón, está cañón, ¿ok? Entonces, pero para llegar al BDR, para llegar al valor, vas a tener que aprender a hacer ciertas cosas, desde cómo sacar los comparables, cómo evaluar esos comparables, y si allí te soy franco, vas a recibir opiniones distintas, si le preguntas a cinco agentes, te van a dar cinco respuestas, lo mismo si le preguntas a cinco contratistas de cuánto te saldría renovar, cinco diferentes respuestas, lo mismo que si preguntas a cinco abogados por un tema, te van a dar cinco respuestas, cinco inversionistas, cinco respuestas, hace sentido, entonces, tú vas a tener que eventualmente llegar a una conclusión en donde, por eso yo mis números nunca los exagero, y dependiendo en qué etapa de estación del año estamos, si yo sé que voy a comprar ahorita para renovar y revender, la pregunta es, ¿voy a poder vender en primavera? Porque si voy a poder vender en primavera, perfecto, puedo ser un poquitito más optimista, pero ahorita al tener un mercado incierto, que no sabemos qué dirección está tomando, entonces, adivina qué, tienes que tener un cierto nivel de ser conservador, ¿cierto? o conservadora, entonces, ojo, el BDR, pagar el precio correcto, yo sigo mi fórmula, yo la respeto, si tú la respetas y tienes correctos estas tres cosas que te acabo de mencionar, BDR, renovación y oferta inicial, perfecto, para poder pasar a la parte final de preguntas y respuestas, muchachos, quiero asegurarme de darles un poquito de lo que viene a continuación para que lo adquieran a todas las personas que estén listas, voy a hacer un masterclass, creo que no es este fin de semana, sino el que viene y la fecha exacta se las puedo dar ahorita, tengo un masterclass que viene próximamente, que es el 19 de octubre y viendo la necesidad del tema y viendo obviamente de que es brutalmente crucial y sumamente importante porque la fórmula te ayuda, la fórmula es extraordinaria, pero la fórmula es tan buena como el BDR sea tan exacto y no digo con exacto porque no hay no hay un precio no hay un precio perfecto si así lo queremos poner, no hay un precio correcto, tú quieres comprar al precio donde es un precio conservativo razonable donde el precio te va a permitir venderla de una manera rápida, entonces, ojo, lo que vamos a hacer es algo que obviamente te lo puedo decir de antemano, asegúrate de comprarlo, invertir en ti porque está todavía está ahorita está en Early Bird Special está en ¿cómo se dice Early Bird? está en especial vaya, ¿qué vamos a hacer? es un masterclass de 120 minutitos donde te voy a explicar cómo evaluar como profesional, cómo evaluar como un rockstar, como si fueras mira, yo no soy evaluador, yo no tengo licencia de appraisal o de evaluador, pero lo que a mí me certifica es la experiencia de un portafolio de sobre, pasa ya de los 30 millones de dólares, me certifica las cientos de cientos de propiedades que he tenido que evaluar, he tomado clases de cómo los evaluadores evalúan las propiedades y te puedo decir que te voy a enseñar exactamente, detalle por detalle cuando una propiedad tiene una cochera y la otra no, ¿qué ajuste hago? Cuando una casa tiene tres recámaras y la otra nomás dos porque no pude encontrar mejores comparables, ¿qué hago? Cuando no hay muchos comparables, ¿qué hago? Cuando los comparables están más retirados de lo que tú me has enseñado, Raúl, ¿qué hago? Entonces, hay un montón de qué hago, qué hago, porque te vas a topar con diferentes tipos, ¿sí? El evaluar una casa en área rural es muy diferente al evaluar una propiedad en una área metro, en una área concentrada. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que son bien poderosas de tener en claro y por eso decidimos crear lo que es cómo evaluar como un profesional. Una masterclass que te voy a por detalle, o sea, va a ser muy detallada, de la A a la Z te voy a mostrar para que no haya duda de cómo sacar los BDR. ¿Qué hacer cuando no hay los comparables, cuando son zonas rurales, cuando son zonas metropolitanas, cuando la propiedad tiene menos cuartos, más cuartos, tiene alberca, no alberca, cuando tiene más baños, menos baños, cuando es dos pisos, un piso, cuando es de un tipo de carácter que otro tipo de carácter de casa. O sea, ¿qué hago en esos instantes? Porque hay bastante que cubrir, quise obviamente asegurarme, y ¿sabes qué? De hecho, dile a Omar cuál es el sitio donde se pueden ir. Ni tengo el sitio, qué interesante, ni le pregunté, pero yo creo que, yo creo que viene siendo Evalúa, creo que es Raúl Luna, Evalúa, Raúl Luna, Evalúa, vete a raulluna.com diagonal, Evalúa, raulluna.com diagonal, Evalúa, se los voy a poner aquí, permítanme, y luego vamos a entrar a las preguntas y respuestas, ¿ok? Raúluna.com diagonal, Evalúa, ajá, ok, Raúluna.com diagonal, Evalúa, ¿sí es Evalúa? Evalúa. Evalúa, ahí está, muchachos, por 97 dolaritos, asegúrate de adquirirlo, si yo fuera tú, yo lo hiciera ya, te voy a decir por qué, se termina, el momento que, no sé qué, creo que es este domingo, este, y automáticamente se va a disparar el precio a su precio regular, entonces, asegúrense, creo que el precio regular es de 197 dólares, obviamente lo puedes conseguir ahorita por 97 dolaritos, cosa que es un tremendo regalo, te lo digo de antemano, es un tremendo regalo, y el Masterclass fue diseñado en base a que una de las cosas que yo veo es que el BDR es crucial, aunque les he enseñado cómo hacerlo en Redfin, pero va más allá que simplemente hacerlo en Redfin, va más allá que nada más, cuando Redfin tiene los comparables, pues eso es una cosa, pero qué pasa cuando no están, dónde me fijo, cómo le hago, dónde los consigo, tengo que tenerlo, de hecho, el domingo nos sucedió en una propiedad, que voy a hacer un case study, donde es bien, no difícil, pero fue muy retante el llegar a un precio final, porque no hay nada cercas en la zona, entonces, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hago cuando eso pasa? Eso tiene peso impresionante, o sea, entonces, asegúrate de invertir en ti, asegúrate de comprarte obviamente el Masterclass, resérvalo, si no puedes asistir, no te preocupes, va a estar grabado, vas a tener acceso hasta un año, de poderlo escuchar, cuántas veces tú necesites escucharlo, mejor aún, si por alguna razón obviamente puedes estar, pues fenomenal, pero si ya lo compraste, felicidades, qué bueno, te felicito por invertir en ti, porque es una trayectoria, de hecho, yo estoy aquí, yo me encuentro en Dallas, Texas, porque sigo aprendiendo, y qué crees, tengo que pagar en vuelos, en hotel, en todo, en comida y todo, lo lindo es que tú lo vas a poder ver, por vía webinar, desde la comodidad de tu casa, tu oficina, tu celular, tu computadora, y si no estás, porque ya tienes compromisos, invierte y cómpralo, porque a partir del domingo, si no me equivoco, creo que cuando pegue a las 100 personas, este, sube y se dispara, al precio que es regular, y de hecho, se los digo de antemano, todo lo que hacemos, con 97 dolaritos, los estamos haciendo, porque estamos arrancando, damas y caballeros, pero no son los precios regulares, estás hablando de un curso, que fácil, tiene un valor de 2 mil dólares o más, y lo estoy haciendo en 97 dólares, créanmelo, y si no lo creen, el tiempo te lo va a indicar, te voy a decir por qué, porque en una hora, en una hora, puedo yo estar evaluando un trato, que es más, ahorita, terminando de aquí, voy a evaluar un trato, que tiene 17 apartamentos, en donde tiene un potencial, de ganarse un millón de dólares, qué pasa, si yo perdiera, de ese trato, si por alguna razón, yo lo pierdo, porque invertí una hora, en otro lugar, por decirlo así, hey, tuvo un valor bien pesado, ¿cierto? Entonces, ojo, obvio, si te lo damos en 97 horaditos, que es un regalo, es porque estamos arrancando, sin embargo, recuerda, el que estemos arrancando, no significa, que el valor del contenido, no esté ahí, es poderosísimo, entonces, vete a rauluna.com, diagonal evalúa, asegúrate de adquirirlo, nos vamos a ver el 19, y va a ser una tremenda alegría, el poderte compartir, el cómo, personalmente, comparo, en diferentes tipos de ángulos, con diferentes tipos de retos, que para ti va a ser crucial, porque dependiendo en donde estés, lo vas a necesitar, tener eso bajo la manga, para cuando te salgan tratos, que tú tengas que tener lo más preciso del BDR, el valor después de renovada, lo puedas hacer, ¿ok? Entonces, suficiente, váyanse a rauluna.com, diagonal, evalúa, asegúrate de adquirirlo, y de obviamente estar ahí el 19, y si no, de mirarlo, en la grabación, ¿ok? Ahora, vamos a entrar en preguntas y respuestas, muchachos, permítanme un segundo, ¿quién, quién quiere ir primero? Ok, aquí tengo la primera, dice, si no tengo comparables cercas, la historia de venta, la historia de venta, property history, de la propiedad, sirve como base, dice, de la propiedad, sirve como base para hacer la oferta, ejemplo, venden en 3.65, y la última venta de la propiedad fue 200, el año pasado, muchas gracias, Mr. Amigo Raúl, por todo lo que, o sea, la base de la venta anterior sirve como, no sé si me dices que si lo que están ofreciendo la propiedad, dice, la historial de venta de la propiedad, sirve como el historial de venta, ok, ya entendí, el historial, si la acaban de comprar el año pasado, y ahorita la están queriendo vender en 3.65, yo sigo la fórmula, muchachos, ahora, yo tengo que llegar a una conclusión de precio, no me puedo basar en el historial, porque el historial, no, el historial es un indicativo de lo que ya pasó, pero el historial no te está diciendo lo que viene en el futuro, entonces, al igual que, ojo, Javier, y tengo que repetir esto, al igual que en el webinar, o en el masterclass, de cómo hacer evaluaciones como profesional, voy a hablar las historias de lo que las propiedades activas dicen, lo que las propiedades que están pendientes te dicen, y las propiedades que ya se han vendido te dicen, muchos no saben, y al no saber, yo no lo sabía, al no saber, te daña, si no sabe uno lo que está haciendo, entonces, por eso el conocimiento es crucial aquí, para contestarte la respuesta, digo, la pregunta, yo no usaría el historial, si lo veo, para tener una idea, ejemplo, porque si lo veo, si le vas a ofrecer menos de 200 mil, va a crearse una historia, que es la historia que te vas a crear, y no sé si vayan a quererla aceptar, no sé si vayan, porque les puedo ofrecer menos de lo que ellos pagaron, ¿cierto? Esas son historias, pero, ¿te puedes basar en 200 mil? Puedes basarte en 200 mil, pero, ¿qué pasa si la propiedad, en realidad, tiene un valor de 325, a lo mejor no de 365, pero digamos, que en base a todo lo que pudimos sacar del mercado, de todo lo que pudimos sondear del mercado, averiguar, y llegar a una conclusión de que el verdadero valor, realmente, esta propiedad es de 300 o 325 mil. Entonces, si tú basas tu oferta en lo que se vendió la vez pasada, entonces, de repente, estás dejando ir un trato que pudieras pagar, evaluar un poco más de lo que ellos pagaron. ¿Hace sentido? Entonces, en lo personal, allí es donde entra el saber cómo evaluar como un profesional. Si veo el historial, ojo, si lo veo, porque si me dice allí que pagó 20 mil dólares por la propiedad hace 20 años, 30 años, 40 años, entonces, yo sé que tiene un espacio grande de la cual puede que la persona esté un poco más flexible, ¿ok? Entonces, eso es lo que, y nunca me baso yo en lo que están pidiendo. Lo que están ofreciendo, lo que están ofreciendo la propiedad a la venta, no es un indicador de lo que vale, ¿ok? El indicador, recuerden esto, la definición de lo que algo vale, es lo que un comprador libre, ¿ok? Sin forzar, sin, 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 ¿cómo se dice? Sin, este, obligación alguna, está dispuesto a pagar por esa propiedad. Lo que uno está haciendo como evaluador, uno está diciendo, yo creo que esto es lo que el mercado pagaría por esta propiedad, pero en realidad el valor verdadero de una propiedad es lo que un comprador, sin obligación, sin que le pongan una pistola en la cabeza, esté dispuesto a pagar por esa propiedad. Eso es lo que realmente es, es, es lo que vale una propiedad. Entonces, en este caso, por eso podemos ver que hay, hay mercados que se comportan muy distintos. Por ejemplo, el mercado de Hollywood en Los Ángeles, muy diferente. En las áreas como Beverly Hills, hay casas que pensarías que la gente paga 30, 50 millones de dólares, en la instancia hasta 100 millones de dólares. Pero dices, ¿cómo es posible? Porque allí es un comprador distinto, una área muy, muy diferente. Entonces, en este caso, yo, yo no me basaría ni a lo que están ofreciendo la casa, ni a lo que han pagado en el pasado. Yo tendría que llegar a un precio sólido. Y, y por eso es importante lo que les menciono del webinar, ¿ok? O del masterclass, digo. ¿De dónde tomo el valor después de renovar? ¿De dónde tomo el valor después de renovar? ¿Qué valor inicial tomo? Lo siento es que no entiendo, ¿me podrá dar un ejemplo? Juanita, lo que pasa es esto, cuando van a comprar propiedades, generalmente, las propiedades que estamos comprando, que estamos buscando, son propiedades que tienen, que están destruidas, ¿cierto? O que tienen algún tipo de arreglo. Entonces, los comparables, los comparables que usted va a buscar, tiene que buscar propiedades ya arregladas, si es que la piensa arreglar, para poder sacar el valor después de renovada. Note lo que dice la frase o las palabras, las palabras dicen, valor después de renovación. Entonces, si usted le quiere dar un valor a la propiedad que va a comprar, ya remodelada, entonces va a tener que ir al mercado, ¿cuál es el mercado? El internet, cuando la gente se viene raíces, a ver, qué propiedades ya existen, que se hayan vendido en el pasado, remodeladas. Y ojo, los terminados tienen que ser, si son terminados muy altos, o sea, de alto costo, entonces quiere decir que tú vas a tener que, hacer terminados de alto costo, si quieres compararla con el precio, de la propiedad con que estás usando. Entonces, esa es la manera más simple, esa es la forma como yo lo hago, tienes que irte. Ahora, si no la vas a renovar, aún tiene uno que agarrar comparables, como si fuera renovada, porque si se la va a vender a alguien sin renovar, quien la va a comprar, por lo general, va a hacer eso, va a mirar, oye, pues, cómo se están vendiendo las casas aquí alrededor. Si les quiero, si les puedo dar algo más sencillo, es como, por ejemplo, si van a comprar una manzana verde, pues no la pueden comparar con una roja, porque el color es distinto. Si la manzana es chiquita, pues no la pueden comparar con una grandota. Ustedes quieren comparar una manzana verde con una manzana verde. Quieren comparar si esta manzana está jugosa con otra jugosa. Porque si no comparan, si no hacen comparativos similares, entonces no van a tener un valor después de renovada lo más cercano a lo que el mercado puede llegar a pagar. Y el mercado, ya dijimos, la definición es lo que un comprador sin obligación alguna está dispuesto a pagar. ¿Cómo se pone una propiedad en contrato? Martín, obviamente, es una pregunta abierta. Lo que puedo decirte es que, para ponerle en contrato, mira, al principio, al principio de mi carrera como inversionista, yo utilicé agentes de bienes raíces que me ayudaran. Me acuerdo en aquel tiempo, pagarle a un señor. Es más, le pagaba hasta porque me hiciera los contratos de renta, porque no sabía lo que no sabía. Me cobraba, creo que 200, 100 dólares por los contratos de renta, y creo que 200 dólares por los contratos de compra y venta. Entonces, ¿cómo hacerlo? Obviamente, ahora, te estoy hablando muchos años atrás, 18 años atrás. Sin embargo, hoy en día me doy cuenta que si tienes buenas relaciones o una buena amistad con agentes de bienes raíces, y tú les das, por ejemplo, dices, oye, voy a comprar esta propiedad, y de repente, si me echas la mano, yo te la enlistas a la hora de salida, lo van a hacer sin cobrarte, lo van a hacer con gusto, si tienen una mente abundante. Yo tengo agentes de bienes raíces que hasta el día de hoy me ayudan aún si no les doy la propiedad de ellos. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen más, que reciben más por el valor que se les puede aportar. Entonces, la manera más sencilla sería un agente de bienes raíces, un abogado, o si formas parte de nuestra academia, nosotros te damos acceso al contrato que prácticamente nosotros usamos. Un contrato de cuatro páginas sencillito, donde tú puedes utilizar, o incluso hay contratos que puedes ir a comprar en tiendas, como la Office Depot, Staples, o cosas así, ¿ok? Ahora, la siguiente pregunta. Tengo empresa de construcción y a la vez quiero comprar propiedades. Eduardo, excelente. Hey, si ya tienes empresa de construcción, entonces para ti va a ser, debería de ser, debería de ser un poquito más relativamente simple el evaluar la renovación, pero lo que puedes hacer es exactamente lo mismo. Seguir obviamente lleva ciertas ventajas y te felicito. Entonces, lo que hay que hacer es seguir exactamente lo que estamos enseñando, ¿ok? Mr. Sergio dice, disculpe Raúl, yo asistí a la clase de cómo encontrar trato de 30 días, pero le hago, dice, pero cómo le hago para verlo otra vez en dónde asistir. Mr. Sergio, le tuvo que haber llegado un correo electrónico. Si no le llegó el correo electrónico, entonces le sugiero que se va, que mande un correo electrónico al siguiente domicilio de electrónico. Equipo, arroba, raúluna.com y dígales, ¿dónde puedo ver la grabación? Le tuvo que haber llegado un correo electrónico. Mi consejo es vaya al buzón de, al buzón de basura no deseada o algo así. En inglés se le llama spam. Váyase a la sección de spam o al correo no deseada. A ver si lo encuentra allí. Si no lo encuentra allí, mande un correo electrónico a equipo, arroba, raúluna.com y ellos le van a poder asistir. ¿Ok? Estoy por comprar uno. Estoy por comprar uno. Excelente, Mr. Eduardo. Felicidades. ¿Ok? ¿Cómo saber cuál es el valor de una casa renovada? Usualmente el valor que, el valor que tiene ya es según su estatus. Creo que ya había contestado esa pregunta, muchachos. Ustedes van a querer ya sea irse a Redfin, asilo o agarrar o tener una amistad con un agente de bienes raíces. Nomás que asegúrense, se los digo, se los digo miles y miles de veces, se los voy a decir toda la vida. La mayoría de los agentes de bienes raíces, les van a dar una lista bien grandota. El día de hoy, le pedí a un par de colegas, mándenme, mándenme los comparables. Y les tengo que explicar. Y aún a veces explicándoles, aún a veces cuando yo les digo, hey, no me mandes 20, 30, 50, 100. Mándamelas más relevantes. Lo que más relevante a esto, a que sean renovadas. Si no está renovada, no me la mandes. A que esté dentro de un cuarto de milla. Si no está, no me la mandes. Entonces, pero generalmente, ellos van a mandarte todo lo de la zona. Entonces, hay que saber cómo trabajar con ellos, cómo educarlos, en lo que, como uno como inversionista. ¿Ok? Entonces, ojo, tú vas a querer buscar en todos tipos de sitios de internet. Desde, desde Silo, desde Trulia, desde Redfin, todo tipo de que te encuentres. Y tienes que asegurarte que no sea más de una milla. Yo en lo personal, yo hago cuarto de milla. Cuando no encuentro cuarto de milla, abro más el camino, abro más el camino, y así me voy. ¿Ok? Entonces, espero que eso te ayude. ¿Ok? Carlos dice, ¿en qué página puedo checar los precios, este, Mr. Carlos, si te vas desde realtor.com, hay muchos sitios web. El internet está amplio, muchachos. Pero, yo, yo uso bastante Redfin.com, Trulia.com, Zillo.com, no porque son compañías que todo lo que dicen son ciertos, no, no hay compañía que tenga todas las respuestas, pero hago cross-reference, los uso como cross-referencias, hago, cruzo referencias en varios para mirar si en una encontré algo diferente que en la otra, o cosas por el estilo. Entonces, una de las cosas es comparar manzanas con manzanas, significa, si tú le vas a dar un valor a esta casa que está destruida, se lo vas a dar un valor futuro, como si fuera renovada, necesitamos ir a buscar puras casas renovadas. Si le vas a dar, si en la zona que estás buscando, necesitas medir, son terminados finos, terminados medianos, o terminados de baja clase. Si son terminados de baja clase, ok, tienes que poner terminados de baja clase. Si son terminados finos, tienes que ponerle a tu casa cosas finas. Y así es como obviamente lo hago. ¿Cómo saco esos precios? Así lo saco. Obviamente, en la clase, en el masterclass que les voy a decir, les voy a dar secreto, tras secreto, tras secreto, de cosas que yo utilizo, en lo personal, para que tú puedas incluso acelerar ese proceso. Pero toma tiempo en enseñárselos. No tendríamos el espacio aquí para poderlo hacer. Ok. Entonces, Leonor dice, ¿qué tan cerca es el ARV que le da el realtor a la propiedad? Todos tienen opiniones diferentes, mi Leonor, y lo que algunos, porque todos operan desde un nivel de creencia muy diferente. Entonces, no, no es como que, ok, te soy franco, hay una propiedad en específica, y que hoy el día me dieron una evaluación, y hubo, hubo personas que me dieron 200 mil dólares de diferencia. O sea, uno me dio 200 mil dólares menos, y el otro me dio 200 mil dólares más. Entonces, y son agentes de bienes raíces. Entonces, ¿a quién le haces caso? ¿Al que te dio menos o al que te dio más? Entonces, ¿se dan cuenta por qué no hay un parámetro exacto? Y obvio, son cosas que van a pasar. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Allí es la importancia del Masterclass. Entonces, en este caso, ¿qué tan cercas? Esto es lo que yo me doy cuenta. Cuando es un agente que tiene exagerada experiencia, y que la persona generalmente hace bastantes propiedades de esa clase, va, relativamente puede estar muy cercas, muy, muy cercas. Yo he tenido agentes que son bestias para dar comparables, o sea, buenos para ser comparables, y han estado a diferencia de 50 mil dólares en casas de millones de dólares. Entonces, pero, obvio, su especialidad es esa, y es esa, y that's it. Entonces, no hacen otra cosa más. Si me explico, entonces, va, va, no hay una respuesta exacta. Mi única cuestión es, yo les voy a enseñar lo que yo hago, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el proceso de pensamiento que me someto? ¿Qué, qué es las investigaciones que hago para llegar a esa conclusión? Que ustedes van a poder, obviamente, aplicar para que no tengan que al 100% depender en lo que alguien más te diga. Te voy a explicar por qué. Porque si tú le crees al 100% a la gente, está bien, si eso es lo que quiere hacer. El detalle es este. ¿Quién está poniendo el dinero? ¿Quién está poniendo la reputación? ¿Quién está poniendo, quién está garantizando ese préstamo? ¿Quién al final va a estar allí? Uno, ¿cierto? Entonces, yo dejo, yo, yo tomo mis decisiones, porque si yo después, culpo a alguien más, entonces, yo sé, que yo entregué mi control. Y si uno entrega el control a alguien más, entonces, está uno, está uno mal, en lo personal, yo no puedo entregar el control a alguien más, de las decisiones que tomo, por el único hecho de que, si gano, voy a ganar, porque fue la decisión que tomé, y si pierdo, pues voy a perder, porque yo mismo tomé la decisión. Entonces, pero sí lo hago para checar puntos de vista. Lo que me encanta es que, uno ve una cosa que yo no había visto, y el otro ve otra cosa que yo no había visto, y digo, wow, dos puntos de vista que no había visto, perfecto. Aunque son dos precios distintos, pero ahora te hacen ver cosas muy distintas. ¿Hace sentido? Entonces, no es como que, una gente va a ser el, el, el perfecto para todo, y, y, y el otro va a ser, no, simplemente veo, veo panoramas distintas, y me encanta obviamente pedir por ese tipo de, opiniones afuera. Al final, yo soy el que tiene que tomar la decisión, ¿cierto? Entonces, al final, Leonor, tú eres la que tiene que tomar la decisión. ¿Cómo encontrar buenos deals que acepten ofertas sobre tu fórmula? Víctor, buena pregunta. Haciendo, la respuesta más sencilla, haciendo cientos de ofertas, y no es difícil, este, te lo digo, no, no lo es, es más el hecho de simplemente estar dispuesto a someter múltiples ofertas constantemente, ¿ok? Estar constantemente sometiendo ofertas, les mencioné, ahorita, Rosy hizo una, yo he hecho varias, tengo a varias personas que están haciendo varias, entonces, entre todos, hacemos cientos de ofertas, y por eso, nos aceptan, y compramos entre, ¿qué? Cinco y siete propiedades todos los meses, porque hacemos un promedio de 700 ofertas al mes. Eventualmente, queremos estar entre 700 y mil ofertas mensuales. Obvio, no soy solo, pero cuando comencé solo, hacía un promedio de 100 ofertas a 150 ofertas, más o menos, era lo que hacía en cada 30 días. Entonces, cuando comencé solo, obviamente, hoy en día, y te vas haciendo bueno, después te vas haciendo bien bueno, y bien bueno, y bueno, a tal grado que, te aceptan más ofertas, acepta, compras más propiedades con menos ofertas, pero porque vas mejorando, obviamente, en cómo someter las negociaciones y cosas por eso. El webinar pasado hablaste de que algo bien poderoso, la creencia, algún audio o libro que puedas recomendar para aumentar la creencia cada día. Gracias, brother. David, excelente. Totalmente. La creencia juega el papel más importante al final. Pensamos que es diferente, pero te soy honesto. Si yo no cambiase mi creencia de cómo pensaba antes, no estuviera aquí con ustedes, muchachos. La verdad no estuviera aquí. ¿Por qué? Porque mayoría de nosotros tenemos la creencia equivocada, tenemos los hábitos erróneos, tenemos filosofía, tenemos codificación que no nos ayuda, pero no le ponemos atención a mejorarla o a cambiarla, ¿no? Entonces, muy importante. ¿Qué libro pudiera? Mira, uno de los libros de mayor impacto es este, que a mí en lo personal me ha hecho, es este, Piense y hágase rico. Ese es uno de ellos. En forma de pensamiento, hay uno que, no sé si esté en español, no sé si esté, se llama el código de la mente, ¿no? ¿Cómo? Código, es de Vishen Lakhiani, no creo que esté en español. Dame el nombre, ¿sí? El código de la mente extraordinaria, se llama el código de la mente extraordinaria, es uno de los libros que me ayudó bastante, y hay otros, no los tengo ahorita en mi repertorio mental, pero hay varios que les puedo compartir. Para evaluar un complejo de apartamentos diferentes, el código de la mente, ¿sí está en español? Ah, ¿sí está en español? El código de las mentes extraordinarias, por ejemplo. Ah, bueno, creo que ya lo puso el tipo en español, ahí está, yo lo leí en inglés, pero ese es uno de los, uno de los buenos libros que he leído sobre, sobre, y no es de creencia en sí, pero, pero, te va a ayudar, ese te va a ayudar, ¿ok? Para evaluar el complejo de apartamentos, Cristo, totalmente diferente, nada que ver. Para poder compartir, voy a hacer un masterclass, específicamente en, en, en comercial. ¿Por qué? Porque es, me tomaría buen rato explicárselos ahorita, muchachos, pero, es muy diferente, ¿ok? Ahora, si no tiene precio, sí puede una, una darse una idea, pues sí puede uno darse una idea con el historial. Si no tiene precio, te puedes dar la idea, mira, nunca está de más, nunca está de más ofrecer de menos, cuando estén en duda, cuando estén en duda, ofrezcan lo más bajo posible. Si no hay más, no hay más, o sea, en lo, pero, pero, pero tiene que haber, o sea, nomás porque tienes que abrir el campo, y ahí es donde voy a hablar, obviamente, cuando hagamos el, el masterclass, ahora el octubre 19, qué hacer cuando estás en zonas rurales, y que no está, que no caben dentro de un, en la milla. Entonces, ahí es donde agarro la combinación, de lo que hago en el lado comercial, y en el lado residencial, para llegar a una conclusión, de lo más cerca posible. Entonces, son detalles, muchachos, o sea, es un, es un sin número, no voy a alcanzar a contestar todas las preguntas, muchachos, obviamente, es, sería, imprudente, sin embargo, a las 6.15, siempre tengo una capacitación, es más, ¿cuál? Son 6.15, ya, 6, ya, sí, las 6.15, debo conectarme a una capacitación que tengo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, no voy a alcanzar a contestárselas, voy a hacer una más, voy a hacer una más, y con eso concluimos, dice, Mr. Raúl, dice, buenas noches, para enviarle la propuesta, ¿a qué correo es? Para enviarte la propuesta, ¿qué propuesta? No sé, no sé a qué se refiere con propuesta, este, pero si es para un trato, si es un trato de bienes raíces, creo que hay un correo electrónico, y allí es donde hay que pedírselo, Omar, no, manda, manda un correo electrónico, Mr. Alejandro, a equipo arroba rauluna.com, y allí te mandan el enlace, si es una propuesta, obviamente, de que tienes una propiedad en contrato, o algo por el estilo, ¿ok? Entonces, damas y caballeros, lo único les puedo decir, ¿ok? Los felicito por verse conectado el día de hoy, asegúrense, o es para un trato, mándalo a equipo, a equipo arroba rauluna.com, Alejandro, sin embargo, te van a mandar un enlace, no lo tengo, no lo recuerdo, pero, diagonal tratos, ¿o es trato? Es creo que rauluna, rauluna.com, diagonal tratos, checa eso, si no, manda un correo electrónico a Raúl, a Raúl, rauluna.com, diagonal tratos, ahí está, rauluna.com, diagonal tratos, ¿ok? diagonal tratos, y vamos a verla, ahí puedes enviarlo, ¿ok? Muchachos, felicidades, que pasen muy buena, muy buena noche, este, los, quiero asegurarme de que ustedes tomen la iniciativa de irse a rauluna.com, diagonal, evalúa, asegúrate de estar en el masterclass del 19, porque cuando te hagas un experto en encontrar ese BDR, vas a decir, wow, me siento, te sientes ahora sí que vas a poder respirar profundo y decir, ok, puedo meter, puedo meter ofertas en donde hagan sentido, en el aspecto de las fórmulas que te hemos estado enseñando, ¿ok? Entonces, felicidades por estar aquí con mi persona, quiero dejarte con lo siguiente, estás un trato perrón de cambiar tu vida, asegúrate de encontrarlo, asegúrate de pagar el precio a hoy, para que puedas pagar cualquier precio en el futuro. Que pasen muy buena noche, un abrazo a cada uno de ustedes a la distancia.